Gata es muy morbosa y explosiva. Muy caliente. Es la mejor gata cachonda que encontrá. Es la niña súper cariñosa y la más cachonda también de la casa. La más viciosa de la casa. La sensualidad en persona. Es la cachonda de la casa. Soy Cristina, pero me llaman la gata.